Bueno, sí, la verdad que ultimando detalles, si bien los carnavales no lo organiza la comuna, lo organiza el Club Deportivo Gessler con el apoyo y el aval de la comuna, pero bueno, con importantes números musicales y una comparsa importantísima de la zona que vamos a tener cita el 22 del mes de febrero a partir de las 21 horas. ¿La entrada es libre y gratuita al carnaval? No, tiene un costo que lo están definiendo, pero seguramente va a ser un costo muy accesible principalmente para que tengamos presencia de la familia como se acostumbra aquí porque son corzos más bien familiares, bueno, por ahí la algarabía de los más chicos en armar carrozas y bombuchas y bueno, espumas, o sea que todos los años, a ver, desde que nosotros asumimos el año pasado se habían perdido un poquito los carnavales y los retomamos el año pasado de esta manera, volver a que sea otra vez algo más familiar y tratar dentro de la medida las posibilidades que podamos juntar a la familia para que participe en esta noche. Claro, la idea es generar la fiesta de carnaval que tradicionalmente se realiza y fomentar que venga mucha gente a participar, no solamente con el espectáculo de la comparsa, sino también con el espectáculo que brindan los niños disfrazados, con espuma, jugando. Exactamente, exactamente. Así que bueno, el día viernes 22 lo vamos a hacer a partir de las 21 horas en calle San Martín, bueno, ahí va a estar montada la estructura con escenarios, bueno, con la locución, bueno, y como te digo, con dos grupos importantes, tres grupos importantes, dos de la zona y el grupo Alegría. Bueno, y como te decía anteriormente, esperando la presencia de, principalmente, que se reúna la familia de la localidad y de las localidades vecinas. ¿Las bandas de la zona, ya se sabe cuáles son las que van a participar? Sí, en primer momento estaría, para animar a la gente mayor, estaría el grupo Nueva Era, D33 y el grupo Alegría, serían las tres bandas de la zona. Perdón, de dos bandas, dos de la zona y el grupo Alegría de Santa Fe. Y la comparsa es de la localidad de Pilar, con alrededor de 50, entre 50 y 60 integrantes, o sea que es algo muy, muy importante. Bueno, esperamos que nos acompañe el tiempo, principalmente. Sí, porque el tiempo siempre, últimamente está jugando una mala pasada. Bueno, va a ser un espectáculo de gran calibre, con tres bandas, bueno, lo que implica que sea grupo Alegría, es un grupo también de gran convocatoria, y lo que es la comparsa con tanta cantidad de gente también participando. Exactamente, así que rogamos que nos acompañe el tiempo, y bueno, invitar a toda la zona, a la gente de San Carlos, lo determinaron la gente, la comisión del club determinó el viernes 23, porque hay muchas actividades durante el mes de febrero, entonces, por eso pasó al día viernes.